La empresa el día 17 de noviembre nos dice que el día 28 de enero cese de actividad. Entonces el comité de empresa ha empezado a hacer sus negociaciones con la empresa, están cerrados en banda, le están diciendo que se reindustrializar, hacer una mesa de negociación, hacer prejubilaciones de gente que está ya con 60 años que podrían hacerle una salida más o menos digna. La empresa a todo que no, a todo que no, a todo que no y que el día 28 cese. Hay un problema con nosotros porque supongo que para el grupo empezamos a ser caros comparado con otros mercados como es en Polonia o es en Turquía o es en Portugal y supongo que es un tema económico porque tanto en calidad como en servicio como disposición de la plantilla siempre hemos estado ahí y creo que eso se nos reconoce. El cierre de la planta de Male es un cierre, una deslocalización de manual pura y dura como estamos viendo en el sector del auto y muy acorde con la campaña que ha hecho la Federación del Metal del tema de la deslocalización pura y dura y esta es de manual. Estamos hablando de que Male tiene capacidad en todo el mundo, tiene una plantilla de aproximadamente 80.000 personas directas y tiene capacidad tranquilamente para montar dos factorías como la que tengo detrás y dedicarse al producto eléctrico o dedicarse a otro tipo de producto, no hay ningún problema. Nos han vendido la moto durante las explicaciones que nos ha dado la empresa de que debido al tema eléctrico pues los pistones que hacemos aquí, los segmentos no se van a seguir vendiendo que es un producto obsoleto, lo cual se les ha desmontado con su propia información porque resulta que toda la producción que hacemos nosotros aquí se va a seguir produciendo exactamente los mismos modelos hasta el 2035. El problema es muy simple, el problema es que esta multinacional después de 60 años nos echa la puñetera calle así porque sí, simplemente porque quiere deslocalizar la producción, llévasela segmentos a Portugal y pistones a Polonia. Al margen de eso, a mí lo que me gustaría decir es que sencillamente están haciendo su trabajo. Lo peor de todo, yo soy miembro del comité y sinceramente me da vergüenza ajena de las movilizaciones que estamos llegando a cabo. No hemos hecho nada, 350 familias en la puñetera calle y no hemos hecho nada. Hemos ido al parlamento, hemos cortado dos calles como buenos niños, pero acción sindical no hemos hecho absolutamente nada. Nosotros como CGT hemos insistido en todo momento que tenemos que hacer algo más, acción sindical. La acción sindical no se nos ha dejado llevarla a cabo. Somos 13 de comité de empresa, CGT somos tres delegados y claro, al final tú tienes el poder que tienes dentro del comité de empresa. Seguramente si CGT tuviera una mayoría en este comité, algunas cosas se habrían hecho de otra manera porque creemos que desde el principio se ha abocado todo a un único camino, que es el tema de las indemnizaciones y creemos que por ahí no se tiene que ir, porque nosotros siempre hemos hablado de reindustrialización, de conservar los puestos de trabajo, de hacer salidas voluntarias y todo esto pues bueno, cuesta mucho de llevar también porque, ya te digo, es la fuerza que tenemos. Pero es una idea que siempre hemos mantenido y la vamos a seguir manteniendo. Aquí no es lo mismo tener 58 años, que ya con dos años de paro ya te vas con 60 y ya te quedas prácticamente en una jubilación, que gente con 35, 40 años que les queda un largo camino laboral y ahora se ven abocados a las más perras de las cosas que te echen a la puta calle. El otro día, en una de las reuniones que ha tenido con el comité, le han ofrecido 24 días por, me parece que no sé si 14 mensualidades. Eso es lo que ha dejado la mesa encima de la mesa. La empresa ahí no dice mucho más. Lo que sí está claro es que esta empresa no nos quiere a nosotros aquí, en un futuro, a ninguno. O sea, eso es así. Ni nos quiere reciclar, ni quiere hacer una reindustrialización, ni quiere mandarnos a otras plantas porque se podrían hacer perfectamente en la planta de Montblanc, que estamos hablando que está a 40 kilómetros de aquí, en una empresa, dos plantas muy grandes también, podrían mandar allí a gente a trabajar. No quieren. Por lo que sea, quieren que las condiciones buenas, entre comillas, que tenemos aquí, se anulen y en un futuro, pues eso, si hay que volver a fabricar aquí, que eso tampoco lo sabemos, es una posibilidad fabricar con sueldos de 1.000 euros, 1.100, 1.200 euros. Esta comarca, El Garraf y las aledañas, como Alp Penedés, Baix Penedés, sobre todo Baix Penedés, que es la comarca con más paro de toda Cataluña, pues la verdad es que están en una situación muy mala en cuestión de encontrar una salida laboral. No hay salida, aquí había industria en El Garraf, se ha ido desapareciendo. Igual en Alp Penedés sí que queda algo, pero la verdad es que lo tenemos complicado. No hay salida para, no hay fábricas como esta, ya cada vez hay menos. Esta plantilla tiene una edad sobre unos 45 años de media. ¿Qué ocurre? De 45, como sabéis, el mercado laboral está no mal, sino lo siguiente. A ver, ¿qué empresa con 50 años, más o menos, te va a coger? ¿A qué no se aboca eso? A trabajar de ETT, en una ETT, trabajo precario. Ahora mismo lo único que te queda, a día de hoy, es nada. O sea, después muchas personas, muchos trabajadores, muchas familias, después de estar trabajando aquí durante 20, 30 años, se abocan simplemente al paro, simplemente, y a las ayudas sociales. El comité ha acudido a, tanto a Departamento de Treball, han tenido reuniones allí, al Parlamento con diferentes partidos políticos, han acudido, sí, es lo que decimos, al Ayuntamiento de Vilanova también han acudido. Todos son buenas palabras. Estamos con vosotros, sí, te apoyan, pero a mí es que me apoye y me dé la palmadita en la espalda, eso no me hace nada a mí. Yo lo que quiero es trabajar. Hemos hecho movilizaciones, hemos hecho manifestaciones, hemos habido algún corte de carretera, pero bueno, principalmente temas así un poquito de sin dañar a la comarca, hemos hecho manifestaciones para todos los públicos, que digo yo, por aquí, por el pueblo, con el apoyo siempre de los políticos, que todos nos dan, no es todo su apoyo, todos son muy buenas palabras, pero al final, lo que es efectividad y ayuda a los trabajadores, poco estamos teniendo o compromisos con cara y ojo. Actualmente en la planta estamos con el servicio cortado, no se permite la entrada de material, no se permite la salida de material, y bueno, estamos en esta situación tensa, cada vez se empieza a tensar más por la proximidad ya del final de las negociaciones. La solución que creo que tienen este tipo de plantas y tal, pasa por modernizar las plantas, que seamos atractivos económicamente, que salgan los números, que salgan los números a la empresa, que nos salgan los números a nosotros y que confíen en el territorio. Yo creo que el territorio está sobradamente preparado, tenemos aeropuerto, tenemos vías férreas, tenemos puerto, muy buena comunicación por carretera y creo que esto es lo que podemos ofrecer a las empresas que se ubiquen en esta zona.